Quiero agradecer a LICOR por darnos la oportunidad de capacitarnos, porque antes nosotros no sabíamos más o menos, por ejemplo, digamos de nuestra alimentación, que hoy en día ya podemos darnos una mejor nutrición, tanto por nosotros con nuestro niño que llevamos día a día en la ollita, también lo que es de limpieza, tener un poco más de higiene, saber cómo, a veces nosotros nos lavamos la mano y ya está, todo eso también uno dirá, pero eso es como lavar de mano, si es fácil, pero sí implica mucho, también de los productos, lo que son crudos, de lo que está ya cocido, también saber separarlo y no poder contaminar. Nicolás, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde Manchayes, que las ollas comunes son el principal sustento de alimentación para más de 250 mil peruanos en situación de pobreza extrema. Sin embargo, el servicio que brindan es aún más necesario, pues la escasez de recursos económicos limita sus posibilidades de abastecimiento y ponen en riesgo su subsistencia. En ese sentido, Nicolás, el programa Hoyas que desarrollan de Alicor y la Asociación Juguete Pendiente capacitan a las representantes de diversas ollas comunes a fin de que estas organizaciones sean sostenibles en el tiempo. Hay que mencionar además que en esta iniciativa incluye clases de finanza, contabilidad, liderazgo, el buen cuidado de los alimentos, así como los temas de higiene y nutrición. Por ese motivo, hoy nos encontramos con Karen Cortés, ella es representante de Juguete Pendiente, para que nos pueda dar más detalles acerca de cómo se van ejecutando hasta el momento esas capacitaciones. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, envío para exitosa. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, el día de hoy estamos llevando la capacitación de contabilidad y finanzas, donde se están brindando herramientas para que las ollas puedan tener mejores, una mejor manera de poder gestionar todos los recursos, ya sea el dinero, las donaciones. Es súper importante que aprendan a tener un buen inventario, un presupuesto, que si bien es cierto, como sabes, las ollas van funcionando con el día a día, pero es muy importante hacer una planificación para que podamos ver de qué manera podemos gestionar mejor. Ahora, por otro lado, también hay que saber la importancia de estas capacitaciones en cuanto a finanzas y contabilidad. Claro que sí, como te mencionaba, es primordial optimizar los recursos que tenemos, no solamente los que se reciben por la venta de las raciones, sino también por las donaciones que se están recibiendo, y la idea es que estas ollas, con estos conocimientos de cómo se está empezando a gestionar, puedan hacer un emprendimiento más adelante, que los mismos conocimientos los traspasen a un pequeño negocio y puedan salir adelante. Nosotros buscamos que las ollas sean autosostenibles. Y ahora, hasta el momento, ¿cuántas personas, cuántas mamitas ya están capacitando, siendo capacitadas justamente de esta manera? Vamos más de 450 líderes capacitados. Como sabes, vamos en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, así que estamos muy felices de tener una gran acogida. La asistencia es increíble semana a semana. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Nicolás, pero también es importante poder conversar con las protagonistas, quienes días a día sacan adelante estas ollitas, y sobre todo saber cómo es que ponen en ejecución estas capacitaciones que hasta el momento están llevando. Por eso nos encontramos con la señora Milka. Y coméntenos, ¿cómo es que aplica justamente todos estos conocimientos en su ollita? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a LICOR por darnos la oportunidad de capacitarnos, porque antes nosotros no sabíamos, más o menos, por ejemplo, digamos, de nuestra alimentación, que hoy en día ya podemos darnos una mejor nutrición, tanto por nosotros, con nuestro niño que llevamos día a día en la ollita, también lo que es de limpieza, tener un poco más de higiene, saber cómo a veces nosotros nos lavamos la mano y ya está. Todo eso también, uno dirá, ay, pero eso cómo es lavar de manos, si es fácil. Pero sí implica mucho. También lo de los productos, lo que son crudos, de lo que está ya cocido, también saber separarlo, ¿no? Y no poder contaminar. Y también lo que es de, lo enseñaron, lo que es liderazgo, ¿no? El hecho de que nosotros seamos, este, ya, como dice la presidenta, ya no, sino que saber también comunicarnos con todas de nuestras mamitas que somos, porque lo que nosotros aprendemos acá, también nosotros vamos y le decimos a las mamitas, porque no solamente nosotros nos capacitamos, también detrás de nosotros también hay mamitas, también a ellos decirlos, ¿no? Y lo que es sobre finanzas y eso estábamos, pero también cero, cero. No sabíamos cómo saber sobre llevar una olla, por ejemplo, este, cuánto gastas, o cuánto vas a cocinar, todo eso, ¿no? Y también sobre nuestro, cómo nos han enseñado de nuestro ingreso, de nuestros egresos, ¿qué son esos, no? No te, estamos, ¿qué será eso? Ahora sabemos lo que es ingreso, lo que entra y egreso, lo que sale. Ahora también es, ahora eso también es importante porque usted me comenta sobre todas esas capacitaciones y lo que quiero saber yo es cómo es que a raíz de todas esas enseñanzas que ha aprendido, su ollita ha mejorado hasta el momento. Sí, ha mejorado mucho, porque ahora ya sabemos, ¿no? Cómo llevar, por ejemplo, cuánta cantidad de tu alimento, por ejemplo, al diario cuánto tienes, a la semana cuánto sacas y cuánto vas a gastar, ¿no? Incluso con los alimentos mismos, de lo que a veces, tanto de lo que compramos y tanto de lo que nos donan, ¿no? De lo que entra y de lo que sale. Cuánto está entrando y cuánto estamos sacando. Todo eso hemos venido aprendiendo a raíz de la capacitación. Y por eso mismo yo estoy muy agradecido porque, última, a veces somos un poco un medio, no entendemos, pero gracias a Dios que nos van explicando y vamos sacando todo eso, ¿no? Bien, señora, muchísimas gracias. Qué bueno, pues, que esas capacitaciones se estén llevando. Y es importante, además, precisar que hasta el momento el programa ha llegado a más de 160 organizaciones. Además de recibir estas charlas educativas, también se viene recibiendo donaciones. Esta, entonces, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani Tiznado, para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz de los que no tienen voz. Muchas gracias, María Estefani. Muchas gracias una vez más a Licor por comprometerse con esta campaña exitosa para no solamente, y fíjense ustedes lo importante que está pasando, no solamente hay que insistir sobre esto, crear puentes para ayudar a estas ollas comunes que están siendo claves para enfrentar la crisis alimentaria, para darle de comer a gente que si no fuera por estas ollas no come, sino además aprovechar este espacio para capacitar y calificar a las mujeres, no solamente para que hagan mejor su desempeño en el manejo de las ollas, sino para que tengan conocimientos que les permitan formar sus propios negocios y gestionarlos de manera adecuada en el futuro. Eso tiene un extraordinario valor para el futuro de estas mujeres y sus familias. Terminamos por hoy nuestra campaña Salva una Hoya. En exitosa Salva una Hoya, campaña en favor de las ollas comunes del país, llegó gracias a Alicorp, se une a Salva una Hoya de exitosa, a través de su programa Hoyas que desarrollan.